¡No, no, no! ¡Qué tarde, qué tarde! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pasamos la página y ahora nos encontramos en la cocina para comer bien rico. Dos recetas que les van a encantar. Las van a poder usar también en distintos momentos y las presentamos a continuación. ¡Qué lindo martes! Y hoy hacemos pollo y repollo, chiquilines. Miren qué tabla más linda que vamos a armar con unos palitos de pollo o chicken finger, a veces le llaman así también. Bien, muy crocante, súper fáciles de hacer para la vianda, para la cena, para los cumpleaños, para la almuerzo. Y un repollo les voy a enseñar hoy que les va a encantar. Bueno, pero tomemos nota, vamos a necesitar primero para los chicken fingers, una suprema de pollo rosafe, dos huevos, un poquito de harina, sal, pimienta, ajo en polvo, orégano y panko, señores. Hoy viene el panko. Y para el repollo asado y súper sabroso vamos a usar un repollo blanco, en este caso vamos a usar tajine o tajini, cantidad necesaria. No colapsen, ahora les explico lo que es, tranqui. Un poquito de sal, pimienta, pimentón picante, ajo en polvo, un chorrito de aceite de oliva y vamos a servir con unas gotitas de acheto balsámico y unos manisitos tostados y picados. Me encanta el planteo así de comida como mezclada, de ir comiendo distintas cosas, como si fuese una tabla de una picada pero con comida. Me encanta eso, me encanta tener salsitas, cositas frescas como ustedes vieron en la tabla para ir intercalando. Me parece un plan familiar por supuesto e íntimo, muy pero muy lindo. Y que hoy lo vamos a enriquecer con estas dos recetas que una ya más conocida que es la de los palitos o chicken finger, que cuando es para adultos le decís chicken finger, cuando es para niños palito de pollo. Y ya está, divina esta receta para mandar a la escuela, para tener congelados ahí los palitos casi casi listos y tener siempre a mano una buena solución. Y el repollo que hoy les digo algo, la rompe, la sacamos del estadio si se animan a probarla porque es muy fácil, muy muy simple de hacer pero súper rica. Son esas recetas que te sorprenden porque como que no te convence, me animo que sí que no y después no parás de hacerla en tu casa. Así que vamos a empezar y voy a empezar con el pollo. Así lo vamos dejando cocinando, va agarrando su colorcito. Así que andá llamando a tu pollería de confianza. Nosotros llamamos a Rosafi y nos manda siempre el pollo para utilizar acá en la receta. Hoy vamos a usar una Suprema, me encanta como viene envasada así, como que súper limpito, viene higiénico y a la vez práctico. Pero además, Rosafi siempre tiene combos que están a un precio increíble. Por ejemplo, el combo de este mes, se los cuento, son 2 kilos de Suprema fileteada más 2 kilos de muslo un cuarto. Podés hacer el pedido al 2-324-0299 o por el WhatsApp 094-604-966. Que de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas, los envíos acá en Montevideo y en Canelones son sin costo. Muy bien, tenle ya tu Suprema. Lo que vamos a hacer con esta Suprema es cortarla en bastones que tienen que ser como del tamaño justo. ¿Por qué? Porque si quedan muy finitos esos bastones, primero vas a pasar un día entero haciendo los Chicken Fingers porque vas a empanar, empanar, empanar y te va a quedar como que poca carne para mucho empanado. Eso por un lado. Pero por otro lado, si te quedan demasiado gruesos, es como que tengas una milanesa. Entonces, tiene que ser un término intermedio para que quede acorde y que quede bien lindo. Mirá, lo que vamos a hacer es cortar. Primero separamos la Suprema así en dos. Vamos a separarla y cortando bastones que evidentemente no nos van a quedar todos exactamente iguales por un simple motivo que es la forma que tiene el corte de pollo que estamos usando. Por eso en este caso sí les recomiendo que sea Suprema y no otro que corte con hueso porque la verdad que el desperdicio es mucho más grande y de esta manera aprovechan todo y usan cada partecita del pollo. Entonces, mirá, voy a cortar así como para mostrarles nada más el tamaño al cual me refiero. Tengan en cuenta otra cosa. Cuando hacemos esto, son tonterías, ya sé, pero si se las pueden ir adelantando mejor. Tengan en cuenta, les decía, que cuando hacemos esto y cuando empanamos cada uno de estos bastones, después, con la presión que les ejercemos para que se pegue el empanado, un poco como, es como las milanesas, ¿vieron que se van agrandando las milanesas? Bueno, a los bastones les pasa lo mismo. Entonces, si ustedes cortan unos bastones demasiado, demasiado gruesos, después les quedan enormes y ya termina de ser como que muy práctica la cosa. Ahí, yo te diría que este es el tamaño de bastón como que más indicado. Pero compáralo con mi mano, compáralo con mi dedo. Es un chicken finger total, mirá, ¿ves? Depende de tu mano, sí, ya sé, pero podría ser una referencia el bastón con un dedo de una persona. Cuidado el dedo, ahí lo ven, mirá, a ver, dedo, dedo, perfecto. Vamos con esto, que con esto vamos a tener para mostrarles a ustedes cómo es la propuesta de hoy. A ver, hoy voy a usar panko. El panko ya lo conocen, lo hemos utilizado acá varias veces. Vendría a ser como un pan rallado más grueso, pero que está precocido, entonces por eso tiene esa textura y genera easy crocante, espectacular en donde lo usemos. Si no tienen panko, por supuesto que pueden usar pan rallado, por supuesto. Va a quedarles más finito, eso también es verdad. Pero otra alternativa que ustedes pueden usar y que también la hemos implementado acá alguna vez, es moler, ¿vieron los cereales de desayuno? Los cerealitos de maíz, los copitos esos, los que no tienen azúcar, bueno, los muelen, no llegar hasta harina, sino un paso antes, los dejan gruesitos y eso también les va a dar un crocante espectacular en estos palitos de pollo que van a ir al horno, por supuesto, no los vamos a hacer fritos, pero que al utilizar tanto el panko como esos cerealitos que les digo, la sensación es tan crocante que parecen fritos. Entonces eso está bueno también, ¿eh? Bueno, puse apenas un poco de harina, ¿está? Harina que voy a utilizar como primer empanado, como hacemos siempre, para aislar la carne, en este caso el pollo, de la humedad y que se quede todo bien pegadito después. Después, además de eso, bueno, el panko por supuesto y tengo como condimento, esperen que ya se los voy a acomodar para que ustedes lo vean bien. Como condimento, como hacemos siempre, y acá no va a ser la excepción, vamos a agregarlos al huevo, ¿sí? Ahí está, ahí lo van a poder ver todo muy bien. Mirá, hoy voy a usar un poquito de orégano, voy a usar un poquito de sal, también al huevo lo agregamos, ajo en polvo, son como los básicos, ¿no? Si tienen ajo y perejil, por ejemplo, secos, también lo pueden agregar en lugar del ajo en polvo y el orégano. Y un toquecito de pimienta. Perfecto, mezclamos acá. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Lo mismo que hacemos siempre cada vez que vamos a empanar. Pasamos la carne por la harina, la carne, digo, en este caso me refiero al pollo, está clarísimo, ¿no? Pasamos el pollo por la harina, vamos a retirar el excedente, solamente una capa bien finita, puede ser harina integral, puede ser harina de arroz, puede ser cualquier, puede ser harina de avena también, algo que sea fino. O sea, no pondría panko, por ejemplo, acá, porque claro, el panko al ser grueso se desprende más y no va a lograr eso que queremos tan bien como algo más finito como puede ser la harina, ¿está? Entonces, el primer empanado siempre con algo fino. Puede ser pan rallado también, si el pan rallado que ustedes usan es finito, no hay problema, lo pueden usar acá también. Ahí, muy bien. Luego que tenemos ya pasado por harina y retirado el excedente, empezamos a bañar, empezamos a bañar en esta mezcla de huevo y condimentos y ya de ahí, de cabeza al panko. Los empanamos bien, presionando, y ahí es donde tienen que aprovechar para corregir la forma. ¿A qué me refiero con corregir la forma? A esto, mirá. Ustedes le pegan así y aprovechen a hacer esto, a darle la forma bien definida de bastón. Esto ayuda mucho, parece una pavada, pero si ustedes aplastan esto les quedan milanesitas larguitas en vez de palitos de pollo. Esto es lo que hace que el palito de pollo quede palito y que no quede milanesa larga. ¿Está? Ahí. Ideal, ya saben a quién tienen que llamar acá, ¿no? A todos los niños de la casa, obviamente. Ahora, voy a decirles algo. Esta comida no es una comida de niños solo, ¿eh? No, esta comida también es para adultos, no solo porque es riquísima, sino porque ustedes pueden acompañar con salsas un poquito más jugadas, más picantes, capaz que un dip con palta y alguna salsita, algún chimichurri ahí medio picantón y les va a quedar buenísimo, como parte perfectamente de una picada, ¿no? Como les decía hoy, integrando y completando, digamos, eso con otros alimentos que quedan buenos y que se van complementando, no solo en sabor, sino también con distintas texturas y todo eso, ¿no? Una muy buena manera de hacer rendir una suprema para muchas personas porque salen una cantidad de palitos y si vos le agregás otras cosas, agregás otros vegetales, bueno, el repollito ese que vamos a hacer nosotros ahora, todas esas cosas van como sumándole sabor y a mí no hay cosa, por eso siempre yo digo lo mismo, cuando van a un casamiento, a una fiesta, ¿cuál es mi comida favorita? Los aperitivos porque ahí vamos comiendo de todo un poquito, todos diferentes, sabores, los bocaditos, no hay cosa que me guste más que eso. Igual que la comida tipo el tapeo español, ¿no? Así de un poquito de cada cosa, eso, para mí es lo mejor, lo mejor, la mejor manera de comer, un poquito de cada cosa. Ahí. Bueno, listo, vamos a hacer estos cuatro y ya estamos porque esto es muy repetitivo y vos lo único que tenés que hacer es organizarte, trabajar en serie y vamos a hacer las aclaraciones del estoqueo. ¿A qué me refiero? Si los vas a congelar, los congelás así, crudos y ya listos para luego ir al horno derecho, no se descongelan, van directo, pingui, pingui. Ahora, ¿cuándo no podés hacer esto? Cuando el pollo estuvo crudo, congelado. Si tu pollo tenía la suprema de rosaf en el freezer, la descongelaste. Para hacer esto no vuelve al freezer así, pero sí puede volver al freezer si ya lo pasaste por el horno. Los cocinaste, pueden volver a ser congelados y ahí los guardás hasta una siguiente oportunidad. Ahora, te recomiendo que los guardes así crudos y que después, al momento de hacerlos, los metas directo al horno y te quedan recién hechitos, recién hechitos, ¿está? Muy bien. Bueno, esto lo dejamos acá, se va. Bueno, en este caso yo lo voy a cocinar en la cacerola, pero es solo por un tema como de tenerlo más cerca que el horno y el horno lo voy a utilizar para hacer los repollos, nada más. Así que calentamos bien la cacerola. Si tiene una cacerola así con tapa y que sea gruesa, o sea, que funciona como horno, digamos, lo hacen ahí. Apenas un poquito de aceite, que es como lo vamos a hacer nosotros. Y listo, ¿está? Ahora retomamos este tema, vamos a pasar al otro tema. Al otro tema y acá sí, me voy a cambiar un poco, me voy a acomodar. No, 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 me voy a acomodar un poco el boliche acá para hacer esta receta que me parece que les va a encantar. Pero les va a encantar si le dan la oportunidad, porque hoy Cuca hablaba un poco del repollo. El repollo tiene cuando se cocina, me refiero, ¿no? En ensaladas ya todo más o menos lo hemos probado, pero cuando se cocina tiene un aroma muy particular, ¿verdad? Y que a veces choca ya de antremano. Es como que te da la chance de tener un prejuicio con él, ¿verdad? Bueno, entonces hoy le vamos a dar la oportunidad y lo vamos a preparar de una manera súper rica y bien novedosa que va a ser al horno. Lo vamos a asar al horno, sí. Así que vayan consiguiendo un lindo repollo blanco en este caso. El morado podría ser, o sea, tiene las mismas características y podría ser, pero ¿qué pasa con el morado? Que el color después queda medio trastornado, ¿viste? En el horno. No sé si queda tan bueno, tan bueno. Así que vamos a usar el repollo blanco. ¿Y cómo lo vamos a usar? Mirá. Primero que nada, conseguite un repollo que no sea demasiado, demasiado grande, porque después, ahora, lo vamos a tener que cortar en rodajas. Y si es demasiado grande, no solo se te va a dificultar esa cortada, sino que se va a desarmar un poco, porque obviamente tiene una superficie mayor, ¿está? Entonces, te conseguís un repollo divino, especial como este. Si tiene hojitas machucadas, muy machucadas me refiero, ¿no? Muy pasadas, las retirás. Yo ya lo hice a eso acá. O sea, que estas están perfectas. Lo lavan así por fuera nada más, porque ya sabemos que el repollo por dentro no se lava porque está todo cerradito, hermético. ¿Está? Entonces, ahora sí, con cuidado, con una cuchilla larga. Vamos. Primero que nada, le voy a sacar así, esto. Esto lo pongo en la ensalada de ahora, si quieren. Pero lo que voy a hacer ahora es cortar las rodajas que más o menos tienen que ser de unos 2 centímetros a ojímetro total. Ahí. Ahí. ¿Ven? Rodajas. Vamos con otra. Bueno, otra cosa que pueden hacer si el repollo es muy grande es esto, miren. Esperen, que estas ya las voy a dejar así para usar. Si el repollo es muy grande, lo que hacen es cortarlo al medio, así, en dos mitades, y cortamos rodajas. Iguales, pero medias rodajas, digamos. Eso facilita mucho para que queden parejas. Ahí. Esto es lo que hacen con el repollo grande. Yo podría haberlo seguido cortando así. Y esto vamos a sacar. Todo esto va para la ensalada, ¿eh? Ahí. Esto les va a facilitar mucho la cortada, ¿no? Ahí. Cuando vean que ya están llegando al centro, ahí paran. Y esto lo usan para la ensalada, como les digo, ¿está? Las rodajas, estas las vamos a usar así, medias rodajas, que van... Vieron que estoy colocando ya sobre una placa para horno, ¿sí? Una placa para horno que, en este caso, tiene una planchita de silicona. Si no tienen planchita de silicona, le ponen un chorrito de aceite abajo. Yo, en este caso, no voy a necesitar. Solo le voy a poner cosas por arriba. Esta quedó gordita, ¿eh? Gordita, gordita. Vamos a poner una más y listo. Ahí. Muy bien. Todavía es una intriga esto para todos acá. Sí. Para, acá lo voy a emparejar un poco porque si no me va a quedar medio feucho. Le voy a sacar ahí como... Eso mismo. Ahora sí. Y queda para la ensalada. Muy bien. Todo esto queda para la ensalada. Perfecto. Y esto así que no tiene ni gracia, no. Pará. Le vamos a poner sabor, aroma y cosas que no te... Inesperadas. Cosas inesperadas. ¿A qué me refiero? Mira, primera cosa inesperada. Vamos a usar tahine o tahini, que es esa pasta de sésamo que lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo tahine o tahini es hummus, porque es un ingrediente clave del hummus tradicional que le da un sabor único y hace que el hummus esté buenísimo o que esté bueno nada más. Ahí está. La compran hecha o la hacen ustedes. ¿Cómo se hace? Se procesan en seco semillas de sésamo tostadas previamente y le dan y le dan y le dan procesadoras. Si tienen una procesadora pequeña es mejor y es más fácil, porque obviamente agarrar entre las cuchillas las semillitas microscópicas de sésamo es difícil, pero se logra. Lo he hecho caseramente y funciona. Con la procesadora del mixer, que es como más pequeña. No con el mixer, sino la procesadora que viene a veces con el mixer wicker, ¿no? Bien. Le dan, le dan, le dan, le dan. El sésamo con su propio aceite natural se va a ir formando esa pasta y listo. Eso es todo, amigos. Eso lo guardan en un frasquito de vidrio cerrado con una tapa y le ponen arriba apenas un chorrito de aceite para aislar y que no esté en contacto con el aire, porque justamente como tiene un alto contenido de grasa, de que son grasas saludables y todo, pero son grasas al fin, se oxidan y quedan con un sabor y un aroma que no está bueno al tiempo, pero dura mucho, mucho en la heladera. Hacen eso o lo compran, como quieran. Y lo que vamos a hacer es utilizar esa pasta. El color varía. Van a ver otros que son un poco más oscuros. Hay otros que son un poco más lisos. Este que conseguimos es como un poquito, ¿vieron? Áspero, ¿no? Bueno, podría ser que al procesarlo más se consigue más liso. Algunos que lo filtran un poquito para que quede bien, bien, bien liso. Cualquiera sirve el que tengan, ¿eh? A esta pasta de sésamo le voy a poner un poco de sal. Le voy a poner un toquecito de ajo en polvo. Y le voy a poner pimentón, pero hoy pimentón picante. Sí, sí. Pimentón picante que te va a quedar, ¿sabés cómo te va a quedar la trompa? Sí, encendida. Pero tan delicioso queda esto con el repollo que vamos a hacer ahora. ¿Qué van a ver, eh? Pimienta. Le pueden poner sin picante, por supuesto. Y le pueden poner dulce, ahumado o ninguno. Pueden poner otros condimentos también. Igual el picante recomiendo, ¿eh? Bueno, acá voy a agregar un chorrito de a poco. Voy a empezar con un chorrito de aceite de oliva. Como para humedecer un poquito todo esto. Le voy echando de a poco, pero necesito que quede consistente esta pastita, ¿ah? Que no quede demasiado líquida. Ahí está. Ahí está. Un chorrito más y creo que con eso ya estamos bien. La cantidad de tajine va a depender de la cantidad de repollo que estén haciendo. Es totalmente a ojo, pero no tienen cómo errarle. La manera de saber si esto está rico es probándolo. O sea, prueban y listo. Porque no hay ningún inconveniente hasta acá. Esto perfectamente podría ser un untable para una tostadita que hacen en una picadita, ¿eh? Claro. O un palito de apio que quieran poner en una picadita en un dip. Pueden usar esto sin ningún problema. Ay. O para el chicken finger también. Claro que sí. Claro que sí. Hablando de chicken finger, paren. Hacemos paréntesis. Vamos al chicken finger. Vengan. Porque así lo ponemos a cocinar. Yo creo que esto ya debe estar caliente. Ahí está. Entonces, lo vas a hacer en el horno. Hacés lo mismo que voy a hacer yo acá. Con el horno fuerte, prendido fuerte. Agarrás una asadera. Mirá. Hilito por abajo. Ah, igual le puse mucho porque claro, yo tengo cuatro nomás. Esto es representativo, nada más. Hilito por abajo, hilito por arriba. Los cocinan a horno fuerte, cinco minutos de un lado. Cuando ya están doraditos, los dan vuelta y cinco minutos del otro. La clave acá, ojo que sale poquito de mi botella, ¿eh? Ahí está. La clave acá es que el horno esté bien fuerte para lograr ese dorado y ese crocante rápidamente. Pero ojo, el pollo siempre tiene que estar totalmente cocido. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, volvamos al repollo. Dejamos el pollo y volvemos al repollo. Perfecto, tengo acá listo. Entonces, miren, las rodajas de repollo. Les voy a poner así, un hilito de aceite de oliva por encima de cada una. Y ahora los voy a bañar. Los voy a embadurnar bien con esta mezcla que acabamos de hacer, que tiene un sabor impresionante. Bien cubierto. Tampoco no es una capa gruesa, ¿eh? Tiene que como que proteger el repollo y humedecerlo. Entonces, estás intrigado, ¿no? Bueno, escuchame una cosa. Esto te voy adelantando. Anda imaginándote, Facundo. Mirá. Esto va a ir al horno, que ya está a 200 grados. Entonces van a suceder dos cosas muy buenas acá. La primera, que el repollo se va a cocinar y va a quedar tierno. Cosa que es buena en este caso, porque la ensalada es horrible que el repollo esté blando, ¿no? Imagínate. En este caso es muy bueno, porque va a quedar tierno, pero a la vez con cierta crocancia también natural, que nos va a encantar. Y la cubierta va a quedar sequita, dorada, la superficie del repollo, que va a quedar también con ese toque quemadito y braseado, digamos, asado, que le va a quedar imponente a esto. Así que esto les va a llevar más o menos a 200 grados, como te decía, unos 20 minutos. Denle tiempo, dejen que, pero más que nada vayan fijándose, o sea, no hay un punto de cocción acá. Lo que sí es importante es que ustedes vean que no se les queme de más ni la cubierta ni la capa exterior del repollo, ¿está? Pero después no tienen cómo errarle, o sea, no hay un punto adecuado o no adecuado. Después ustedes mismos se van a ir dando cuenta qué tan blanditos les gusta que queden los repollos. Pero no se les va a pasar ni nada, van a quedar deliciosos como para poder incluso sacar de ahí y cortar así con cuchillo, ¿eh? Un toque que le voy a dar antes de llevar al horno, pero que me voy a guardar un poquito de este acheto balsámico, que es el vinagre balsámico, para servir luego. Luego, entonces, es como una gotita así de color nada más, mirá. Ay, muy dispersa, ¿eh? Pero que le viene re bien el ácido de este acheto. Pueden usar vinagre de otro tipo también si quieren, ¿eh? Así, apenas, apenas, y ahora sí, me lo llevo al horno. Me lo llevo al horno y esto se termina. Este plato me da como árabe, ¿no? ¿Qué les da a ustedes? Con toda esta combinación de cosas y eso. ¿Más o menos? Ahí. Me lo llevo al horno. Vamos al horno que ya tengo uno listo, el cual vamos a sacar de acá para que ustedes vean cómo lo servimos, cómo luce, aunque ya un adelanto han tenido. Paren, vamos a organizarnos, a ver, ahí. Ahí está. Mirá qué pinta, mirá qué pinta. Esto tiene que ser, tiene que ser digno de probar, ¿eh? Tienen que animarse a probarlo, ¿eh? Miren, ahora les voy a mostrar bien la consistencia y cómo queda. ¿Te vas a animar, Andresito, a probar? Muy bien. Bueno, vamos a chequear por última vez los palitos de pollo, porque ya deben estar para darse vuelta, ¿eh? Mirá cómo quedan bien sequitos y doraditos. Hay que darles el tiempo nada más para que el pollo quede totalmente cocido, eso sí, ¿eh? Mirá este que tenía un poquito más de aceite, quedó bien doradito. Ahí está. Así que cierro acá y los terminamos de cocinar como corresponde. Vos seguís en el horno y hacés un montón. Agarrás una bandeja y hacés grandes cantidades, no vas a hacer de a cuatro, imagínate. Se cocinan tan rápido que en 20 minutos tenés los palitos de pollo para toda la banda ahí, ¿eh? Así que tranquilo. Bueno, paren, tengo tiempo para hacer rápidamente una salsita para acompañar. Talago. ¿Tres minutos? Escuchá. Por favor, mirá lo que tengo acá. Un poquito de mayonesa light, mayonesa baja en grasas. Mostaza y jugo de limón, eso es todo. Con esto vamos a hacer una salsita, un aderezo, para acompañar los palitos de pollo. También es a ojo, ¿eh? Es según lo que tengan ahí, un toquecito de mostaza, siempre de mostaza. En este caso va a ser menor que la mayonesa. Pueden hacer una lioli, pueden hacer una salsa a base como de tomate, ¿no? Más atomatada, que queda buena también. Y aligerada con un buen chorrito de jugo de limón. Esto es todo, nada más. No puede ser más fácil, no puede ser más rico. Ahí. Bien mezclado, eso sí, ¿eh? Y el limón siempre como que resalta acá, queda buenísimo. Ay, Juli nos está viendo. Vamos a mandarle un gran beso a nuestro bailarín. Está enfermo, pobre. Beso grande al bailarín del programa. Escuchame una cosa. Vamos para... Vamos a tener... Andrés, hay una vacante de bailarín acá. Necesito que te hagas cargo de ese puesto. ¿No? Ay, está justo, está lesionado. A Frutilla no le puedo pedir eso, porque ya sé que me va a decir que no. Pará, 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 que tuvo un ofrecimiento ahí. Mirá, mirá, cambio de comida. Dice, pero qué atrevido, si vos... Si vos sos un piñón fijo acá, por favor. Mirá. Vamos a picar apenas un poquito el maní, que ya está tostado, ¿eh? Los bailes que nos debés, mirá. Pero mirá. No, no voy a dar nombre, porque... Entonces, ustedes sacan esto del horno, lo sirven, y acá es cuando terminan con apenas unas gotitas más, sí, 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 muy poquitas. Así. Ahí está. Y los manisitos. Picaditos. Esto es opcional, pero recomiendo, porque quedan muy buenos, ¿eh? No solo de sabor, sino que esa cosita crocante que le va a terminar dando al repollo, está buenísima. Ahí. Entonces, pará, les quiero mostrar esto. Bueno, lo voy a cortar acá, porque así nos corta arriba de la silicona, ¿está? Mirá la tabla que te armé, para inspirarte. Con dos pavadas. Ay, pará, vamos a agradecer a mi amiga querida Florencia Murias, que me trajo esta albahaca de su propia huerta, de su propia cosecha. No, no la compró. La cultivó ella, yo lo vi. Un ramote así de albahaca, un perfume, una cosa deliciosa. Quiero mostrarles esto y ya nos vamos a copiar la receta. Miren la consistencia de este repollo. Miren, miren por dentro. Parece como papa, parece como cebolla, pero es repollo. Les juro que es muy rico, ¿eh? Tienen que probarlo. Y los palitos, que ahí arman como un shenga de palitos y siempre es divertido también, ¿eh? Bueno, nos vamos a copiar la receta. Ahora sí, tomen nota, por favor. Para los Chicken Finger van a usar una suprema de pollo rosafe, dos huevos, harina, sal, pimienta, ajo en polvo, orégano seco y panko. Y para el repollo asado vamos a usar un repollo blanco, tajín en la cantidad necesaria, sal, pimienta, pimentón picante y ajo en polvo, aceite de oliva y servimos con acheto balsámico y manito estado. Presentó Rosafe. Probá el pollo premium de Uruguay. Bueno, espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que se animen. Anímense a probar algunas combinaciones que no son como las que estamos más acostumbrados, ¿no? Nos vamos ahora, ¿eh? Los esperamos mañana y mañana vamos a hacer dos bocaditos dulces. Entonces, sí, hace como de días que no comemos nada dulce, ¿no? Bueno, mañana hacemos dos bocaditos dulces súper saludables y también que les van a resultar bien prácticos. En pocos minutos, ¡ping! Algo dulce y rico. ¿Les parece? Hasta mañana. Gracias a todos. Un beso enorme. Chau.